No sé, no sé, no sé qué culpa tuve yo, tú mudaste con mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono, yo ya olvidé de lo que pasó. La vez que sigo enamorada y solo pienso en nuestro amor, no mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero no importa, te perdono. Yo ya olvidé de lo que pasó. A veces sigo enamorada y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!